Bueno, pues vamos a continuar con nuestros videos aquí en San Gabriel, Jalisco. Vamos llegando a otro puesto. Buenos días, buenos días. Oye, ¿qué venden aquí en este puesto? Tenemos menudo. Chilaquiles. Chilaquiles. Y guisado del día. Ok. Tacos de barbacoa. Tortas. Es lo que tenemos. Ah, pues ándale pues, inviten a la gente para que vengan, el día que pasen por aquí, pues que lleguen a almorzar. Sí, ya que gusten, aquí estamos a sus órdenes. ¿Y de parte de quién? De menudería Ornelas. Ok, aquí está menudería Ornelas. Aquí estamos a la orden. Bueno, pues ándale pues, que tengan bonito día. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.